Muchos youtubers dicen gustarle mucho a los videojuegos pero nunca se les sigue jugando absolutamente a nada no más que diciendo y opinando sobre gilipolleces de otros, yo tengo aquí mi consola como veis es una Playstation 4 Pro y vamos a ver un poquito que es esto de que te gusten los videojuegos, según mi opinión ojo, vamos allá Youtube es como Sassel dicen amar a la industria de los videojuegos vamos, pero de corazón desde que era pequeño, etc etc eso es lo que dice ahora bien, vamos a ver que es lo que muestra que muestras Sassel? que muestras? una Playstation 1 una brincarroñosa y los juegos de la Wii que se ven detrás de ti una NES Mini un arcade que te han montado cuyas ROMs se pueden jugar gratis por internet un PC que te acabas de comprar y la Nintendo Switch y el Zelda, claro y el Boomerang y un juego del cual presumes tipo Wap Out que va a 60 FPS ahora vamos a ver luego hablo de esos juegos bien pero más allá de eso estás echando mierda contra todo esto que te voy a enseñar ahora mismo mira estos son los juegos que yo tengo instalados y son los juegos con los que yo ahora mismo estoy jugando un vistazo rápido fíjate que pueden iniciar en todos o sea que están comprados digitalmente gastándome la pasta ahí pim pum así es como se apoya la industria de los juegos y así es como se demuestra que amas a los videojuegos y todo lo que supone ¿ves? todos míralo todos 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 uno detrás de otro pero te voy a enseñar más te voy a enseñar lo que tengo comprado ¿vale? mira para que lo veas ¿lo ves ahí? espérate hago un zoom para que lo veas mejor 190 lo que voy a decir de generación vamos a suponer que de demos tenga un 5% ¿no? ¿vale? y los del plus que por supuesto me lo bajo todo porque suelen ser juegos indies que no me atraen mucho esto es apoyar a la industria de los videojuegos o sea esto ¿te das cuenta lo que es? míralo míralo ¿eh? pues contra todo esto contra todo esto estás echando mierda día tras día y no solo eso contra los usuarios como yo ¿de acuerdo? y tú mientras lo único que haces es a mí me hace gracia cuando acaban los vídeos y dices que lo pasemos bien con los videojuegos pero 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 chico vamos a ver por supuesto que lo pasamos bien con los videojuegos ¿qué te crees? ¿que eres tú único que sabe que eres videojuegos? yo llevo jugando a los videojuegos desde el año 86 con el primer Spectrum si el de 48K desde ahí no he parado así que que me venga un pintamona como tú que no se hagas tan puto duro en videojuegos ¿eh? originales Assel originales porque presumas mucho del SEMU todavía no mostrar su caja ¿eh? así con el disquito a ver si lo muestras un día ¿vale? guapo ¿de acuerdo? lo único que muestras es una estrella afición que yo personalmente a ver te la te la respeto una estrella afición de meterte cosas por el culo ¿vale? te bajas luego al Jumbo si aquí que si le has VR por el culo que si le has Sony por el culo que es una porra por el culo bueno quizás tu concepto de videojuego sea distinto al mío ¿vale? pero chicos de verdad porque estás enfermo eso y gritar y hacer el subnormal en tus videos eso es apoyar a la industria de los videojuegos esa es tu pasión por los videojuegos ¿eh? presumir de las ventas de una consola de una compañía que ni te va ni te viene y que en vídeos antiguos tuyos el día vas a muerte como es Nintendo que por cierto la PSP ha vendido mucho más que la Nintendo en el día de su lanzamiento y por cierto otra cosita yo me compré la Winxu día y la vendí porque vi lo que lo que se iba a convertir me he dado paseo por muchos centros comerciales y hay Nintendo Switch perdón Nintendo Switch por un tubo con dos jueguecitos físicos para comprar el Zelda que sí que es una obra maestra y el Just Dance hostia que pasada vaya lanzamiento esa es él y eso es de lo que tú presumes o sea del peor lanzamiento de la historia de los videojuegos en cuanto a juegos se refiere ah bueno 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 perdón perdón que están los digitales 10 euros más caros que los indies de la de la Play 4 muy bien Sassel muy bien muy lógico todo y a esa y a Nintendo ahí comiéndole toda la polla eh pidiéndote los juegos indies de mierda más caros de acuerdo de eso es lo que presumes ah bueno no me jodas no me jodas no me jodas y cuántos has comprado tú ah sí 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 el wipeout ese el refrito ese de Nintendo se echa 60 FPS estables con tu consolita de mierda mira yo también juego una portátil vale y por supuesto no es de Sony te voy a mostrar uno de los juegos a ver le me gusta mucho jugar con con sistemas portátiles pero he descalado algunos por cierto gratuitos o como mucho tienes un pago de unos 2 o 3 euros y para que veas la calidad vale tanto que presumes de de consola portátil de jugar en la cama de jugar en el váter de jugar en la cafetería esa que mostraste en una furgoneta que hay que ser ridículo mira te lo voy a mostrar y ahora ahora me despido ahora a Cascarda Sub-Zero Sub-Zero You have eyes but will not see I will see you die Fight Fight Behold my power Finish him Finish him ¡Gracias por ver el video! The Dark Lantern was within reach. Bray Wyatt would be able to bring... ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Te han gustado los juegos? Que guapo LG Drive, sobre todo A ver, a mí no me gustan porque me gustan los juegos en plataformas portátiles Pero reconocerás si estarás de acuerdo conmigo Con un juego por 3-4 euros, que es lo que me costó Sobre todo LG Drive Con funciones online Con una comunidad Con multitud de circuitos Torneos El tipo de juego Tremendos Pues coño, por 4 pavos, no está mal, ¿no? Claro Estamos hablando de que la plataforma que utilizo para jugarlos Es esta, mira Es un iPhone 7 Plus de 128 Que me costó casi, casi, casi Lo mismo que Que el PC ese que muestra es orgulloso Así que esas son Deja de decir su plapolleces Deja de defender lo indefendible Porque Nintendo en la tienda Que se ha montado online Está estafando, literalmente A mucha gente ¿De acuerdo? Comprando los indies a 10 euros más caros Y el Zelda en 10 euros más caros El Zelda en digital Pero vamos Ah, claro que es porque La producción de cartuchos Es más cara, ¿no? Me cago en mi puta vida, tío Esto es lo que estoy defendiendo Esto es amar a los videojuegos Este es tu sentido crítico Venga Esa es él Anda Por segunda vez A cacharla, tío Y a disfrutar De los videojuegos Que tú no lo vas a hacer Yo sí Anda Y a disfrutar 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 Y a disfrutar